De repente me desplomé. Apenas podía respirar. Todo se puso oscuro. Afortunadamente, dos alas de luz se posaron sobre mi pecho y me regresaron a la vida. Una desconocida, una heroína valiente, tocó mi corazón y me salvó la vida. Nuestras manos son alas de vida. Aprende CPR usando solo las manos. Visita heart.org-rcphéroes.